Música 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 Que bueno que seguimos siempre al lado Almirante, que tal? Música Dejar hablar a Vasco sobre la prueba que quiere pasar Vale Es todo dudo Música 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 Pues son de balitas. No mucho, pero bueno. Siempre se puede tener munición a tope. ¿Ahora no hay baúles? ¿Se me va a dejar por mentiroso? No hará mucho que pasar el tío por aquí y lo ha repiñeado todo. El norte, por aquí, vamos bien. Creo que era por la calle de al lado. Sí, era por la calle de al lado. Eso ya lo puedo pasar, ¿verdad? Si no se vuelve loco... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Cofre! ¡Eh, eh, eh! ¡Por cierto! Me acuerdo de un caminito. Que ahora que lo he visto... Que ahora que lo he visto... Era por aquí. Pero no puedo saltar todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí puedo saltar. No, ¿por dónde era? Había aquí una zona que había de saltar porque no llegaba con el nivel 2. Ya no sé dónde era. ¿Era por ahí? Pero ahora se puede subir, ¿no? Eso no hay cofre ni nada arriba. ¿Y dónde era? Ya está en un vistacito. Había una zona... Si no recuerdo mal. Ah, era por ahí, ¿verdad? Era por ahí. Quería creer un cofre. Si no me equivoco. O me estoy equivocando totalmente. No voy a pasar por el salto. Y ahora sí puedo saltar. ¡Perfecto! Ahí estaba el cofre. Pero... Oh, sí. Puedo saquearlo. Tampoco tiene nada de otro mundo, pero bueno. Es vendible. ¿Dónde vas? Salta. Estaba viendo si iba a tirar. Estaba viendo si iba a tirar. Estaba viendo si iba a tirar. Y ya que estoy por aquí, al comerciante viene todos los gorros. Que no sé por qué los gorros no se pueden desmontar. Vender. Vender. Vender todos estos gorros que no me sirven para nada. Vender todos estos gorros que no me sirven para nada. Mmm... Sí, vamos a vender todo. Este a lo mejor me lo quedo. El Tricón elegante. Oye, el Vodabo tiene veneno, eh. No sé qué decirte No sé qué decirte A lo mejor se lo pueden poner mejor No, de hecho no se lo pueden poner mejor a esto Vendemos todo esto Voy a ir con esos dos azules Luego voy a hacer un vestigito De aquí A mí la balada de lenzal Bracete de plata ¿Cuánto dinero tenemos? Bastantes cositas Porque este hombre no me vende nada que me sirva Y las armas, evidentemente Compra Nada, tío Pero nada que me sirva Me está jodiendo un montón La agilidad 3 Así que Va a ser el siguiente punto de habilidad Que yo me gaste Si es que la gano algún día Porque Es bastante caro Me llevo Otro ¿Hala? La 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 Por aquí nada Más cositas Sí Poción de maná Que el ejemplo Que las guardo Si la podía vender La poción de maná totalmente Munición Muy bien Nada mal Y estamos a punto de llegar al nivel 20 A ver si nos dirán algo No sé si perdon No, no Perdón el momento Podría ir a la mina a picar un poquito Pero bueno Tengo bastante hielo refinado Al momento Lo que sí me hace falta Es esto Para hacer pociones Nada más Por aquí Aquí Venga No, pete Aquí Al de la de Wels Ahí está Vamos Era ahí, ¿no? Era ahí, ¿no? Sí Sí Hay que hablar con el líder De la aldea ¿Hasta dónde tenemos que ir? Uh, pues está lejillo Siempre se lo dejan más cerca, ¿eh? Ahí está Ahí está Ya estoy viendo a lo lejos Los murciélagos Uh, y un Ven aquí Uh, bueno Y ahora Vosotros ¿No les ha pillado? Ahora Intenta Es que lo esquiva muy bien Los cabroncetes Ya, ya más o menos Los tengo ya Curtidos, ¿sabes? Pero los murciélagos Son los que más se me resisten Porque encima Hacen muy buenas esquivas Los cabroncetes Y se hizo de noche No sé por dónde bajar Ah, por aquí Por aquí Eh, eh Esto Si no es Ah, ahí está Se puede rapiñear Por aquí no hay nada Lobos a lo lejos Bueno Bueno, pues vamos ya Venid, venid Venid conmí Vale Vale Vamos Y otro más Muy bien No estaba mal Eh, secencias Y esto que da mucho dinero Tengo Tengo, tío La sección es que tengo mucho dinero No lo puedo gastar Porque no tengo puntos de vida Para gastarlo en agilidad Tío Y podría comprarme un montón de cosas Si no puedo Porque no la sé No tengo los puntos de habilidad De tributos Necesarios Lo cual es una putada Y aquí hierro, ¿verdad? Perfecto ¿Y aquí hay algo? No Por cierto Podría haber pasado por aquí Pero Eso me haría falta verlo Ah, es un campamento Bueno, no pasa nada Luego iremos Antes de entrar aquí Vamos a hacer un vistacito Vale Supuestamente aquí Naufragó el barco Pues eso es lo que he entendido Y aquí A ver qué hay Nada más ¡Ja, ja, ja, ja! Que bien, bien Investigar de vez en cuando Un puntito de habilidad Es solo un puntito ¡Vio qué atributos! Que ellos, qué atributos Leches que no me lo dan Los derributos Bueno, la verdad Me quedan dos puntitos aquí Para tener esa barra Podría desbloquear esto Y vamos a poner la ira Esto es lo que me queda Terminado de descubrir Un poquito de ira Que aumenta solamente La habilidad del pack Y de ganamiento Muy bien Pues vamos a empezar A ahorrar para esto Ahí está el barco Naufragado Bueno, qué guapo, ¿no? Venga Vamos a Entrar en el DEA Vale, punto guardado Lo he visto ahí Que se ha guardado Así que si muero No va a hacer Esta puñeta Entramos por aquí Esto es un plazas Que conduce a la costa Pero imagino Que no será fácil ¿Verdad? Y habrá enemigos Sobre todo Murciélagos De los que a mí me gustan ¿Verdad? Espérate que aquí No me he fijado Pero en las paredes Hay mineral de hierro Es que para mí El hierro Ahora mismo es importante Para todas las farmeadas No, se olvida ese Más despacito A ver si me veo alguno Que no se ven Es que parecen como No me voy a decirlo Pero parecen Culos Vale Ahí están mis amiguitos Murciélagos Esta zona es bastante amplia Vamos a investigar Aquí hay muertos Y por aquí Nada Nada más Pues nada Amiguitos Venís a tu Ese blanco no me gusta Ese blanco no me gusta Ya me han venido Nada más Que te parió Lo sabía Vale, venga Venga, vamos Resistencia Resistencia Elemental Hijo de puta Y vamos a meterle ahora Esta gente está bastante jodida Yo le puedo mandar pociones A los compañeros En plan En plan Si hora No No le puedo mandar Nada A los compañeros Estaría bien Poder Tener un poco de support Para ellos Asignar No 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 le puedo No le puedo Mandarle a nadie Tío Esclare Yo quiero Este El gordo Ahí está Vamos 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 Y ya me gasté una Vamos Eh, 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 eh Que estoy muriéndome Ahora Pero que os pasa Siempre con los murcieros Que siempre morís Que siempre tenéis Que cagarla a vosotros Y me dejáis solos No, los puedo dejar solos A ver El bichito este Como No tenía nada Un poco de otro mundo A ver Por aquí Por aquí hemos venido Vamos a mirar Por aquí Voy despacito A ver si hubiera algo Como esto Perfecto Necesito bastante Hierro Y mineral Para farmear Vale Tiene bien De las heridas Por ahí No veo más Nada por la pared No, no veo Nada más que picar Y ahí está la salida Pues no es muy grande El mapa, ¿no? Ya está Ya lo he hecho el mapa Tampoco hay nada Escondido Ni un baúl Podría haber algo Algo más de Algo suculento Esto sí Se puede picar Perfecto Mira Ahora Refinado Y hierro puro Perfecto Eso sí me viene Muy bien El hierro puro Esto huele A jefe final Voy a guardar aquí Esto huele A bicharraco Esto me huele A bicharraco Chicos Me huele aquí Que hay combate No sé de quién Pero bueno Mira, ahí veo Ya ves Bicharraco de estos Lo que me va a atacar A mí ahora Lo que me va a atacar A mí ahora Ya verás Yo te digo Que va a salir Algo así Gordo Lo que sabe bien Cerrado, ¿vale? Vamos a ver Mira de esto Lo que pasó Al principio Nos vamos a enfrentar Contra el bicharraco Efectivamente Aquí No hay nada más, ¿no? Venga A fondo Ah, no De hecho está ahí Míralo Míralo Qué mono Míralo Qué mono Ah, este es de los tentáculos Que se escondían en el suelo ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Sí Vale Un segundito Vamos a poner Envejimiento Envenenado Que me gusta mucho Y ahora Ahora uno Que me acabo de llevar Vamos a ver Aquí una de éstasis Venga, ven Pero ¿por qué no vienes? Ven, ven Ven Pero no lo dejáis aquí Ven, que se venga para acá No se viene ¿Puedo tener dos revestimientos a la vez? No lo sé Vamos Envenenado Perfecto Envenenado 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 Cuidado, cuidado con eso Cuidado con eso Me voy a poner esto En verdad Vamos a quitarle el escudo Eh, eh Salirse de aquí Salirse Salirse Vale Se ha quedado y pillado Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Vienes, 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 vienes No vienes Tío, salirse de la puta cueva Man, chavales Vamos Mira que zona va a pelear ¿Os queréis meter en la cueva En serio a pelear? Eh, perfecto Perfecto Ah no Es que se han muerto No es por otra cosa Es que se han muerto Muy bien Vamos Quita la armadura Hostia Venga La armadura La armadura La armadura Un poquito más Perfecto Vale Eh, no Quítate esto Ahora Nos ponemos revestimiento 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 Envenado Otra vez Perfecto Envenado Envenado Hostia Que me llevo Ay, por Dios No te mueras más Menos mal que he defendido ahí Poción de salud Por favor Cuidado 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 Quitaros de ahí Por favor Cuando haga eso Pensad un poquito Con la cabeza Vamos a poner una trampa Trampa, trampa, trampa Trampa, trampa Trampa, trampa Trampa Uh, una de éstasis Ah, no me quedan de éstasis Eh, elemental Ven, ven Ven, guapo Ven, ven Ven, guapo Ven 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 Toma Y ahora Déjame salir Que me han enganchado Otra pared 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 La madre que te parió Hijo de perra Hijo de perrilla Vamos Sal de ahí Sal de ahí Me cago en su padre Eh Poción de salud Mayor Deja de disparar, hombre Perfecto Uh, nivel 20 Bien, 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 bien Nivel 20 Vamos a ver Eh ¿Dónde está? Sabilidad de Que no me da tributos La madre que te parió Bueno, me guardo esto Que ya sabemos que es para la ira Ok Y aquí había algo, ¿no? Diario del Capitán de la Oriflama Por fin hemos conseguido embarcar A las criaturas Que nos habían confiado Después de darle las pociones Que nos suministraron Los alquimistas La más grande Es aterradora Incluso cuando duerme He pedido que la encadene Y la metan en una jaula Esta noche zarpamos El tiempo es Clemente No debería haber problemas Durante la travesía La travesía Se está quejando De la predecencia De las criaturas a bordo La más grande Se está volviendo a mover A pesar de lo que le dimos Una vez grande Se ha despertado A obvia de rabia En estas condiciones Nunca llegaremos al continente Estamos volviendo A la isla Esperamos que la jaula Aguante hasta entonces La vez se está moviendo Tanto que nos estamos Teniendo problemas Para navegar Podemos ver la cosa Desde el punto de vigía Espero que consigamos Llegar a tiempo Antes de que A zapuñetas Todas las claves Se parecen a corroborar El jornal de capitán Esto es lo mismo Que sucedió En el barrio En Serena El guardián Que se desplazó En el barrio Se liberó Y se desplazó El barrio Para salir Sí Y mis hermanos No tenían No hay manera De salvar Su vida O el barrio Alas Vamos a volver Y explicarlo A la admiral El jornal de capitán Serrá como prueba Guay Pues nada Aquí no hay más que arrepiñar Así que vámonos Yo podría haber un puntito De Eh Aquí no hay más que arrepiñar Así que vámonos Podría haber un baúl O algo guay O algo trastis Una mesa de trabajo Aquí Aquí Ah pues se tenía que Farmear a loco antes de irme ¿No? Vámonos ¿No hay más murciélagos? No No Esto No No se puede 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 Hierro en bruto Vamos Siriana Perfecto Y por aquí La salida Vamos Vámonos No está aquí Vamos No se que ha sido eso Lo que dice que está A lo suyo Eh ¿Dónde es el campamento más cercano? Hacer puñetas Eh de hecho Había aquí un campamento Que podemos mirar Antes de ir de ahí Salir volando ¿Por qué había un pelín lejos? ¿Por qué había un pelín lejos? Vamos No se supone Que puede subir al campamento Tiene que haber algún caminillo A ver Ah vale 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 Tenemos que dar la vuelta Ya supuestamente por aquí En línea recta Ahí ya Ya lo veo ahí Al fondo Desbloqueamos Este campamento Y ya nos vamos Correcto Vale Este ya es el tercero Ya están todos Ok Vámonos A viajar A no ser en El barrio del puerto Perfecto Espérate Voy a hacer algo Quitar del equipo Si Y me voy a ver a Petrus A mi equipo Porque tengo terminado Una versión secundaria Con ella Con este Le diga Y ya de paso Cuando termine con Vasco Voy a hacer la versión De secundaria De este hombre Para hacer amistades Con él Porque no quiero Más traidores En el equipo No quiero más traidores En el equipo Ya está bien De traiciones La de Kurt Me ha dolido bastante Como se me vaya Al lado oscuro ¿Qué puedo hacer para ti? En relación a la misión Que te confiaste Capitán Vasco Hemos llegado Para dar nuestras conclusiones Estoy escuchando Hemos examinado La barra de la barra Y la área La criatura Que llevan En el barrio Acabó Debería 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 Gracias Vasco Parece que las potencias De la Alianza Nos faltaron Una vez más Y restos No nos transportaremos Otra de esas criaturas Están Tienes peligrosas Para nosotros Oye, hola Vamos a hacer nautas Claro que sí Hombre Nautas Vamos a hacer nautas Y somos nautas Chavales Claro que sí Hombre vasco Y yo somos amigos De la infancia Somos insulares Y somos nautas A voz A voz, eh Porque era lo que va a decir Pero bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién Debería empezar? Es mejor Si estuviera Antes de la De Sardé Estoy acostumbrado Entonces Hace un cuarto Capitán No debería De Sardé Me han hecho la perilla. Me han hecho la perilla. Me han hecho la perilla. Reputación más cinco. Somos afable. Perfecto. Eso nos debería ya dar el tema de Vasco. ¿Dónde está? A ver. Vasco. Afable. Me refiero a mi vista. Intuición. Bien. ¿Ves? Eso es lo que yo quería con estos personajes. ¿Ves? Este me da carisma. Pero ya esto me da intuición. Eso está perfecto. Lo cual aquí. A ver. Atributos. Intuición tenemos un punto. Bien. Ya era hora. Vale. Entonces. Con Petrus. Nos daría carisma. Pero no me gusta que estén sospechosos para nada. Eh. Guay, guay, guay. Vale. Ya somos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con los nautas. ¿Sigo teniendo? ¿Tengo una vida sospechosa? Ah, claro. No hago misiones con ellos. Pero bueno. Soy afable con los insulares. Eso sí. Soy amigo de ellos. Eh. Con esto tenemos bastante relación. Vale. 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 Perfecto. Bueno. Tenemos la opción de... Dale, ¿no? Pero vamos a hablar con Petrus ahora. ¿Cómo era? ¿Has considerado mi propuesta? Por lo menos tener una opción normal. Voy a explicar su propuesta. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cuál fue la otra vez, precisamente? Yo conocí la madre Cardinal durante mucho tiempo. Ella es una mujer increíble. Políticamente hermosa. Y bastante inteligente. Pero espero que tu esposa puede encontrarse un poco... inexperienzado en su presencia. Y le gustaría dar algunas... let's say... armas. ¿Cómo puede ser una amenaza? No se puede controlar San Mateos. No se puede controlar San Mateos. Eso es verdad. Pero su estatus como refugiado de la República le da su posibilidades a manipular sus opiniones de sus amigos. Believe en mí. Es mejor que enfrenta a una mujer con un completo arsenal. ¿Y a qué tipo de armas te lo explicas, padre? Los secretos, por supuesto. Los más malos. Todos tienen ellos. Y la madre Cardinal no es una excepción a la regla. Y desde que ella tuvo que huir a San Mateos bastante de repente... ¿Crees que podría haber dejado algunos documentos de compromiso detrás? Llegaste tanto a los maestros y a los maestros. Vamos a descubrir a lo que el gobernador preferiría guardar del mundo. ¡Excelente! Vasco... No sé si llevarme a los magos. Pues es que... Tampoco... Los demás están aquí. Es que se lo quito e igualmente añadir. Bien. No están los demás. Luego si eso cambia vasco para alguien. Eh... Vámonos de aquí... Aquí veo un cofrecito. Vale. Ahí veo otro. Y así... No había otro. Pues vámonos... A viajar. Aquí tenemos... La bola del mundo. ¿Dónde está? No, 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 no. Pido la ayuda del comandante Thorsten. Espera, espera. No se me ha guardado. A ver. Eh... Misiones secundarias. Vamos a seguir los vicios de la madre... Este. Vale. Los vicios de la madre del cardenal. Pide la ayuda del comandante Thorsten. Eso, vale. Que eso está aquí. Vale. Vámonos. Recibiré a Sardé. Veinte horas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desardé. Me gustaría discutir algo con vosotros. Estoy escuchando. Mis colegas están solo interesados en la fisiología de los islanders. Y consideran que todo lo demás como supersticiones. De hecho, si queramos entender cómo se transforman, debemos mirar su cultura. Las potencias que bebemos, las muestras que usan son la fuente de sus cambios físicos. ¿Por qué no hablamos con Siora? Me parece que ella sería la mejor que te ayudara. Siora es muy sorprendente de mí. Ella nunca hará los secretos de la Diné Bada. Pero estaba contada de un lugar de ritual llamado Kurganal, decorado con cargadas y ofrendas. Con los estudiando, esperaba entender mejor lo que es posible el mayor misterio de este siglo. Ah, pero ya estás muy ocupada. Hablaremos de otra vez. ¿Algo más? ¿Tienes suficientemente detenidos a Gunbrook? Solo cuando estoy siendo trabada. ¿Qué es lo que tú? ¿Tienes suficientemente trabadas a las mujeres? En su diario te hizo querer encontrarla. Tu biblioteca fue sorprendente. Y tus observaciones son muy pertinentes. ¿Cómo no podría encontrar a alguien tan brillante? Podría haber caído en las manos de un idiota aburrido, no capaz de entenderlo. Estoy feliz de que fue tú quien lo encontraste. ¿Algo más? ¿Puedo preguntar sobre su ciudad natal? ¿Verdad no conozco a esta mujer? ¿Verdad no conozco a esta mujer? ¿En la isla? Un poco más de dos años hace. Mi maestro, Dr. Ossili, sugerió que lo siguiera a Tirfridí. Necesitaba ayuda en catalogar todas las plantas y animales. ¿Cómo podía descansar de esta oferta? Hay mucho que descubrir aquí. ¿Te has perdido el continente? ¿Tu ciudad? ¿Tu familia? No. Cuando llegué a esta isla, de repente sabía que era donde iba a ser. Pues nada, no marchamos porque no puede seguir su misión secundaria. Entonces, pero igualmente creo que... No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Creo que te vas a venir conmigo. Estaré bien. A ver, vasco. Fuera. No sé si afro o si llora. Venga, afro. Ya llevamos a un mago. No sé si no llevarme un support va a ser buena idea. Esta me puede dar ciencia. Mira, esto sí va a ser interesante. Que me dé el punto de ciencia de base, eso sí me va a gustar mucho. Vas a ser mi nueva amiga. Vas a ser mi nueva amiga. Tú también, señora, pero... Ella también. Muy bien. Vamos aquí. Seguimos aquí. ¿Está muy lejos? Un poquito, ¿no? Se supone que eso está en estado de sitio. Es decir, aquí los guardias podrían atacarnos. Que no sé por dónde voy. Por cierto. No te quedes apascado, leche. ¿Esta gente no ataca? Bueno, no sé. Raro. Porque ahora mismo la madre cardenal no está gobernando. Están, digamos, en estado de sitio. Y esta gente no ataca. Vale. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Este es cerca... Bueno, en otro sitio, ¿no? No va a ser fácil No va a ser No va a ser Sí, pero Alakur está muerto Sí, pero Alakur está muerto Por traidor El sótano Por aquí, os imagino Si es aquí, ¿no? Todos los dos sitios son iguales Trampa de éstasis Vale, me viene bien A ver, saquear, saquear Por aquí, nada Cofres, 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 cofres Nada Nada Por aquí Por aquí Tío, todos los putos palacios De todas las ciudades Son exactamente iguales Pero no cambia ni uno Las mismas habitaciones Bueno, este sí cambia un poquito Pero tiene una mayoría Bien, vamos a ver ¿Pero qué es? It seems that someone forgot their earring Here is an object of more than questionable taste A woman from a good family would never wear it It's junk The kind of thing a courtesan would wear I didn't know you were an expert on the subject, father The subject of jewellery No, of course, it's not Haha, toma, that's a pill Eh For goodness sake This room reeks of alcohol And not just any old alcohol My nose does not deceive me Cornelia always had great taste When it came to drink We are here at the heart of human depravity Outrageous luxury Excessively priced alcohol Obvious debauchery Surely this is enough to incriminate the mother carnival No, my child These things are common in certain circles Even in Tuleme, unfortunately Cornelia may well have organized these things for others These parties might be a use in gaining some political favor We must find out who is involved and learn more The earring that we found may help us with that We could ask her the brothel if it belongs to a prostitute We should continue searching Perhaps we missed something ¿Más pruebas? Más pruebas, más pruebas Aquí en este alzalón no hay nada más, ¿no? A ver en esta apiación, aquí No Ah, la llave Abre Abre, he dicho, no atravieses la puerta, chiquillo Puedes abrir tranquilamente Es recoger Libro de cuentas de la madre que a donar Cornelia Este libro de cuentas lista una gran cantidad de préstamos Hechos por una prestamista llamada la hurraca Por cada gasto hay una entrada de diario que lo cancela completamente Las sumas son astronómicas Sin embargo, no parece mencionado de dónde sale este dinero Además, hay varios pagos recurrentes de un tal bastón de caramelo No voy a hacer ningún comentario Este documento es muy importante Con leerlo de cuidado, podrás aprender mucho La madre Cardinal aparentemente borra un gran cantidad de dinero De una ganadería de dinero De hecho, enormes sumas Lo que más, ella lo hace bastante regularmente ¿Cómo se ha logrado de dar todo esto? Hmm Y el nombre Candy Cane se crece varias veces Quite suspicioso, ¿no? Esta persona dulce Debería hacerle un gran favor Para obtener estos sumas Creo que tenemos todo lo que necesitamos Probablemente hay una conexión Entre estas partidas de plazas y los libros de cuentas Vamos a preguntar algunas preguntas El dinero es bien establecido Puede ser encontrado en el cuadro principal En cuanto a este Candy Cane El nombre no trae ni bellas a mí Pero el dinero debe saber más sobre él Vamos a buscarlo Vamos a ir a gather información en el tablo de coin Tal vez el manager lo conoce Bueno Aquí no hay nada que recoger Venga, vámonos Ahí está Abre la puerta A un persona normal No atreví a hacerse la puerta Venga Salgamos de aquí Por arriba Abajo Vamos a interrogar Hay muchas He visto que hay bastante Las prostitutas El correo de apuestas Y la raca Vale ¿Me pilla alguno cerca? No Ven aquí Me pilla el mapa Primero a ver si me pilla cerca ¿Quién me pilla más cerca? Pues me pilla Aquí está Este El tabinero El correo de apuestas Y el prestamista ¿No? El correo de apuestas La prostituta Y nada más Tío Se vuelve loco El mago Muerto Se vuelve loco Aquí Vamos primero aquí Venga ¿Dónde está la urraca? Uy Pillaba ¿Tan lejos está la urraca? Se está aquí Me dice 400 Ah, vale Yo he sido 400 metros ¿Qué dices? Se está al lado Hola Hola ¿Puedo ayudarte? Sí, en realidad Tengo un pequeño favor Para pedir No te parece que necesitas dinero de mí Eh, hablar de la madre Cardenal Mercionar el nombre De Bastón de Caramelo Fíjese Un mensaje De enviado Por la madre Cardenal Fíjese La madre Ella necesita dinero ¿Tú sabes por qué? Eso es innecesario De la madre Normalmente viene de la casa Ah, bueno Business es business Después de todo ¿Qué quieres? Ella me ha sentado Para descobrir Si aún le damos dinero Y para hacer Un pequeño Desarrollo No, no Dejado Todos se están Todo está en orden Como siempre ¿Cómo se necesita? Tampoco como la vez Sí, eso sería perfecto. Excelente. Dejamos saber que las condiciones usuales aplican. ¿Crees que eso sería bien para Candy Cane? ¿Qué significa para Candy Cane? ¿Crees que...? ¿Estás locos o algo? No quiero saber cuáles mis clientes con su dinero. Lo siento, no estoy acostumbrado a esto. Pensé que... ¿Crees demasiado? Vete a verlo. Vete a volver a ver a mí cuando sabes lo que necesitas. Muy bien. Muchas gracias. No, por aquí no he salido, ¿verdad? Joder, hay que dar la vuelta ahora. Si esta ciudad es... Tres hijos de laberinto que no veas. ¿Dónde estás? Ahí emprende. Vale, perfecto. ¿Vamos? Aquí la gente se va a mencionar esa, muy bien. Este señor es el tabernero. Venga. Que tienes hermanos por toda la isla. Estoy aquí para algo más. ¿Puedo preguntarte algunas preguntas? Si deseas, ¿qué gustaría saber? Sí. Ahorita hablar sobre sus clientes importantes. Ahorita hablar sobre sus clientes importantes. Ahorita averiguar más cosas sobre bastón de caramelo. O mencionar en la maricana. Si bastón de caramelo la gente se pone nerviosa. Así que a lo mejor es... Clientes importantes... ¿No es cierto? Claro. Los ricos no le gustan a morir entre los mortales. ¿Y has ever servido a alguien de la palestra? Sí. Eso sucedió. Es sucede a ellos. ¿Y quién trae estas ordenes? Bueno... Un stewardo, por supuesto. ¿No sabes cómo funcionan? Una mujer, vestida en una larga verde? No. El stewardo es más discreta. En la otra parte, la persona en la larga verde... El stewardo habla a ella a veces. Ellos se conocen a ella y trabajan juntos. Hmm. Oh, hable de arraste. ¿Qué puedes decirme de una certaina cana de cana de cana? ¿Cana de cana? Todos habla de él o ha escuchado de él, pero nadie realmente lo conoce. ¿Y qué dicen de él? Aquí, nada. Tienes que ir a las ruedas para ese tipo de cosa. A la sala de jugadores y el brotel. A la sala de jugadores y el brotel. A la sala de jugadores y el señor. ¿Crees que la madre del Cardinal no hubiera estado aquí? Jaja. ¿Estás muerto o algo? Tengo que ir. Te dejaré a tu trabajo. Jaja. Jaja. Luego preguntaré otra vez contigo. Tenemos aquí. Vale, el brotel solo está en esa puerta. Un beso para los ojos, señoras y señores. Y es libre. ¡Vamos! Así que... ¿Has encontrado lo que estás buscando? Vamos a decir que estoy recogiendo información. Mis tránsitos son valientes su precio. Te prometo que vas a obtener tu dinero. Para ti, estoy seguro de que podamos hacer una... Especial. No tengo punto de intuición, ¿en serio? Si tengo intuición. Lo tenía con Vasco. Leche. Y me he llevado... Y he dejado a Vasco fuera. Valdia sea, tío. Para una vez que me llevas mi intuición, lo dejo fuera del equipo. Tiene que ir conmigo para eso. A ver, ¿con quién hablamos? ¿Tú tienes pendientes? ¿Tienes alguna que lo tenga pendientes? Porque al menos... Bueno, al menos le falta uno. Pero no sé quién puede ser. Habla como prostituta. Tú mismo. Pero... ¿sabes a quién puede ser este cabello? ¿Por qué? Es mío. Es mío. Lo perdí cuando... ¿Cómo lo sacaste? ¿Estás seguro de que quieres abordar ese tema aquí? Está bien. Ven conmigo. Bueno... ¿Qué quieres? ¿Por qué me dices mi cabello? ¿Sabes dónde lo encontramos, no? Obviamente. Realizé que cuando llegué, lo perdí. Me imagino que tu pinta no sabe que llevas parte en estos partidos. Él no habla en esto en todo. No. No digas nada a él. Te pregunto. Él es en mi caso, como es. Entonces sugiero que respondas a mis preguntas. ¿Qué quieres saber? Preguntar por los fiesteros, averiguar más cosas sobre el organizador, sugirir la presencia de la Madre Cadena? Vamos a empezar los directos. Ayugular. ¿Verdad? 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 No sé nada a las preguntas. No sé nada a las preguntas. Lo siento, padre. No sé a la Madre Cardinal. Pero me preocupa que ella se despega en eso. No crees que la pudieras reconocer y no crees que has cruzado partes. Qué testimonio. No sé nada a mí. El universes. ¿En la Madre? ¿Sabes quién organiza estas partidas? No realmente no. Un steward me paga cuando he ido, pero no veo a nadie más, aparte de los clientes. No puedes даже dame un nombre. No. La única persona que a veces habla con este steward es una mujer que siempre está usando un morroje. No, no. Ella nunca toma parte en las festividades, pero el steward se despliega cuando llegue. ¿Puedes decirnos a quién viste en las partidas? Los ricos, o mejor. Ellos parecen muy ricos y importantes para mí, pero no los sé. Hablar de la mujer del río verde, preguntarle más cosas sobre ella. 100% de carisma, perfecto. No quiero implicar a nadie, pero él no es de importancia real. Y probablemente nunca lo has escuchado. Es el de dinero local. Sé muy bien a quién estás refiriendo, mi querida. Pero no mencioné nada a ti. Este día es entre nosotros. No recuerdo ni el tema de esta conversación. Bastón de Carmelo. Y la maravilla verde, ¿qué tiene? ¿Puedes decirme sobre ella? Ella siempre esconde su cara y nunca nos acompaña. Luego, desaparece en un pequeño oficio y cerró la puerta. Lo veo. Ella es bastante importante. Gracias por tu ayuda. Estás seguro de no mencionar esto a nadie. Llegaría a mis clientes si me desesperaban de hablar de ellos, ¿sabes? Vale. Pues, cerramos de aquí. Cerrado con todos, ¿no? Muy bien. Y para arriba. Y ahora podemos volver con el tabernero otra vez. Con el tabernero no nos va a decir nada, ¿no? ¿Puedo obtenerte algo? Ganarles a quién es. Creo que, de nuevo, no estás aquí para apoyar mi negocio. ¿Otro? La mujer de verde. Se ve siempre una larga taza de verde. Sí, he visto esta taza de antes. Pero no tengo idea quién está detrás. Si eso es lo que estás pidiendo, todo lo que sé es que la veo a una persona regular un vestuario del palacio que viene a casa a más guilas. Siempre es una opción primaria. Tengo que ir. Te dejaré para tu trabajo. Buen día. Bienvenido. Tienes que agarrar para luchar. Bastón de Gamelo, la mujer de Compa Verde. Gamelo. Tienes que agarrar. Obviamente. Incluso que me preferiría que no era el caso. Él es un tipo de organizador. Él captura a la mayoría de los espíritus que luchan en la arena. ¿Cómo es ese problema? No. 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 Vamos a dormir. Pero bueno, vamos a la casa, vamos a dormir un poquito y volvemos aquí a este punto. Pero... Ya, ya lo sé. Yo estoy simplemente arrepiñeando. Ya, hombre. Lo que no sé es que ya ha salido de aquí, pero esto parece... Ahí se lleva un cofrecito. ¿Han ido la madre a Vanessa? Vamos a ver eso. A mí no, pero para este hombre lo mejor... Te viene muchísimo mejor. Aturdimiento, constate que es furioso. Oye, palos. Equipado del tirón. Equipadito del tirón. Mira, hemos encontrado algo interesante. ¿Y aquí atrás hay algo? ¿Hay atrás se puede meter uno? Sí, ¿no? ¿Es el amistazo? Si no vuelvo del juego, evidentemente... No, nada. Eh... ¿Cómo he llegado a mi casa? Ah, por favor, sal de aquí. Eh... A ver... ¿Dónde está... Mercader... La residencia, sal de... Por favor. Por aquí. Por aquí. Ah, aquí está, correcto. Vamos... Nuestra casa... Enfrente. Estoy por decirle que venga vasco otra vez, pero bueno. Vamos a intentar... Dormir un poquito. Hasta la noche. Perfecto. Vasco, no sé si... Ya dejaron a este equipo, venga. No hemos venido para aquí, ¿no? A ver si me acuerdo del camino de vuelta, porque es un poco liyoso. Por aquí... Derecha... Tiremos recto... No. Eh... Eh... Toma ahí. Zasca. Zasca, zasca... Y zasca. Toma. ¡Epa! 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 ¡Oye! Pues Pedro es... Bastante guay, eh. Me cago en la leche Si quieres ser mago Me quieres quitar al mago encima Gracias Esto no vale para nada Voy a vender Ahora está sonada Y un montón de cosas Que luego me venderá Guantes Monedas Y aquí otro muerto Ahí está Era por aquí, ¿no? Sí ¡Mierda sea! ¡Toma! Esta, fuera Ahora, fuera Todo el mundo Ahí está Así que se me gusta el combate Rápido y ligero Muy bien, sigamos Eh, eh, eh Monedas de oro Ya, dos moneditas Era por aquí No te bugues, por favor Bastón de caramelo ¿Por qué? ¿Qué? ¿Estás el hombre que llaman? ¿Quién es? ¿Qué? La Llegate de la congredación La Llegate, no menos ¿No? Bueno, imagino que en estos casos La cual acompañe ¿Es el famoso Petrus? Por qué no hay combate, ¿verdad? Dije que te olvidar de eso, o vas a volver a pasar en problemas, o no. ¡Vale, fue una pequeña conversación inocente. Adiós, Sr. Cain. Adiós. Y Dios te bendiga. No tienes suficiente información. Es el hecho de que ella confía en algunas luchas que pueden ser suficiente. Es un gran escándalo. Déjame pensarlo por un poco. Puedo encontrar una manera de poner esta información a buen uso. Tengo confianza en ti, padre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, comentar, compartir y suscribiros para mejorar el canal. Mi nombre es IzonLogan y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Chao!